Solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro aquí, aquí Ya me cansé de buscar y caminar por estos mares que me llevan al naufragio Por los desiertos que tan solo me dan hambre y sed porque he encontrado el valle donde tengo todo Ya me cansé de buscar y caminar por estos mares que me llevan al naufragio Por los desiertos que tan solo me dan hambre y sed porque he encontrado el valle donde tengo todo Solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro aquí, aquí Solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro aquí, aquí Solo si te tengo a ti, ya he encontrado lo mejor, he conocido al salvador Solo me basta tu cariño y tu amor, solo me basta tu cariño y tu amistad Solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro aquí, aquí Solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro aquí, aquí Solo si te tengo a ti, solo si te tengo a ti Solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir Solo si te tengo a ti, es como puedo vivir confiado, sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro aquí, aquí Solo si te tengo a ti, solo, solo si te tengo a ti Que si te tengo a ti, solo si te tengo a ti Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah ah